Bienvenidos. En esta demostración vamos a comparar el desempeño de las diferentes técnicas de codificación de variables categóricas utilizando dos modelos de Machine Learning, el Random Forest o bosque aleatorio y una regresión logística. Vamos a comparar las técnicas que hemos venido discutiendo en las lecciones anteriores. Primero vamos a utilizar la codificación OneHot, vamos a reemplazar las etiquetas de nuestras variables por el conteo o frecuencia de cada una de las categorías, luego vamos a ver el reemplazamiento de las categorías por números enteros ordenados de acuerdo al promedio del target, vamos a utilizar la codificación por la media y por último los pesos de evidencia o Weight of Evidence. Vamos a estar utilizando los datos del Titanic a lo largo de nuestra demostración. Primero que todo vamos a importar las librerías y los métodos que necesitamos, en este caso Pandas, NumPy, este método para separar nuestro conjunto de datos en entrenamiento y prueba, los modelos que vamos a comparar que son la regresión logística y el Random Forest Classifier y vamos a utilizar este método para poder comparar el desempeño de cada uno de nuestros modelos. Aquí se calcula el área bajo la curva de las predicciones. Vamos a cargar los datos del Titanic y vamos a utilizar ciertas variables numéricas y unas variables categóricas las que hemos estado manipulando en las demostraciones anteriores. Acá tenemos nuestro target que simplemente nos indica si el pasajero sobrevivió o no. Vamos a empezar por revisar si tenemos datos ausentes o faltantes en nuestro conjunto de datos. Acá tenemos el resumen por cada una de las variables y nos damos cuenta que por ejemplo age y cabina tienen el número más grande. Vamos a empezar a preprocesar nuestro conjunto de datos y vamos a manipular estos datos ausentes. Empecemos por remover las observaciones donde tenemos datos nulos en las variables fair y embark, ya que aquí vemos que sólo es una observación y dos observaciones, entonces para facilitar la demostración simplemente los vamos a renovar. Y ahora vamos a continuar con la variable cabin. Aquí lo que vamos a hacer es extraer la primera letra de cada una de las categorías de extra variable. Y lo que va a suceder es que para los datos ausentes en la primera letra va a ser la letra n, ya que éstas tenían none en sus valores y de esta forma vamos a reemplazar los valores ausentes. Vamos adicionalmente a remover las observaciones donde la cabina empezaba por la letra t, ya que sólo son muy pocas. En la siguiente sección vamos a ver cómo podemos manipular categorías donde tenemos pocas observaciones, se les conoce como categorías raras. Ahora vamos a continuar con la separación de nuestro conjunto de datos entre los segmentos de prueba y los segmentos de entrenamiento utilizando este método de Psyched Learn. Vale la pena resaltar que esto es necesario para garantizar que no estemos haciendo sobreajustes, ya sea en nuestros modelos de Machine Learning, pero también en nuestras técnicas de preprocesamiento y codificación. Por ahora nos queda otra variable donde debemos manipular los valores ausentes, que era la variable edad, que tenía un número alto de valores ausentes, y lo que vamos a hacer es utilizar una finción que introdujimos en la sección 4 del curso, donde vamos a imputar los valores nulos simplemente por la media de la variable. En este caso, la variable age, entonces vamos a reemplazar ambos segmentos, el de prueba de entrenamiento, con este valor promedio. Por último, revisemos nuevamente que hemos exitosamente reemplazado los datos ausentes en cada una de nuestras variables. Y acá tenemos que después de la imputación ya no tenemos valores ausentes. Ahora sí, continuemos a comparar las diferentes técnicas de codificación. Les recuerdo que en demostraciones anteriores introdujimos en detalle cada una de las implementaciones de estas técnicas, y acá simplemente vamos a dar una breve introducción. Por cada una de las técnicas vamos a crear un data frame donde guardamos nuestras variables transformadas utilizando cada técnica. Empecemos con la técnica oneHot. Aquí vamos a crear una función que nos va a hacer la transformación, y vamos a utilizar el método getDummiesDePandas, donde por cada una de nuestras variables categóricas vamos a crear una variable binaria por cada una de las etiquetas o categorías. En este caso tenemos que concatenar nuestras variables numéricas con las variables categóricas transformadas. Aquí utilizamos la función que acabamos de introducir y transformamos los segmentos de entrenamiento y los segmentos de prueba, y acá tenemos el ejemplo de la salida. Vemos que tenemos nuestras variables numéricas y acá están las variables dummies o las variables binarias por cada categoría. Continuemos ahora con la codificación por conteo, y esta función simplemente lo que va a hacer es calcular cuál es el número de observaciones que tenemos por cada una de las categorías de nuestras variables categóricas. Lo vamos a hacer utilizando el método valueCounts de pandas y vamos a guardar el mapeo de este conteo de frecuencia en un diccionario para luego poder utilizar el método map de pandas donde vamos a transformar cada una de las categorías en nuestras variables por el conteo de frecuencia. Igualmente usamos nuestra función para aplicarlo a nuestros segmentos de prueba y de entrenamiento y acá tenemos nuestro nuevo data frame que ha sido codificado con esta técnica. Sigamos ahora con la codificación por números enteros. En esta codificación lo que vamos a hacer es reemplazar cada una de las categorías de nuestras variables por un número entero, pero este número entero se va a ordenar de acuerdo al promedio de target en esa categoría. Para esto vamos a utilizar el método groupby de pandas para cada una de las categorías de nuestras variables aquí y vamos a decirle que calcule el promedio de nuestra variable target, survived, por cada categoría y que ordene esos valores y que nos devuelva el índex, esto es el número o la posición de cada una de las categorías de acuerdo a este valor ordenado, o sea, el promedio. Este mapeo lo vamos a guardar en un diccionario que vamos a proseguir y a utilizar en este método map para reemplazar cada una de las categorías. Acá vemos el resultado de este procedimiento, llamamos nuestra función a nuestros segmentos de prueba y entrenamiento y creamos un nuevo data frame, donde tenemos que cada una de las categorías ha sido reemplazada por un número entero que ha sido ordenado de acuerdo al promedio del target. Continuemos con la codificación por la media, esta es una codificación un poco más sencilla, donde simplemente vamos a reemplazar cada una de las categorías de nuestras variables por el promedio del target. Acá usamos nuevamente el groupby de pandas, vamos a calcular el promedio del target, vamos a pasar este mapeo a un diccionario para poder utilizar el método map de pandas y así reemplazar nuestras categorías. Acá tenemos el data frame que hemos creado y por último vamos a utilizar los pesos de evidencia. Recuerden que en esta técnica tenemos que calcular el logaritmo natural de la probabilidad de que el pasajero haya sobrevivido sobre la probabilidad de que el pasajero haya muerto o no haya sobrevivido y este peso de evidencia de este nuevo cálculo lo vamos a utilizar para reemplazar cada uno de los valores de las categorías de nuestras variables. Acá tenemos entonces que aplicamos nuestra función para cada uno de los segmentos de entrenamiento y de prueba y tenemos que por ejemplo para la variable cabina la categoría ha sido reemplazado por el peso de evidencia. Ahora tenemos una serie de data frames uno por cada una de las categorías que queremos codificar. Ahora sí vamos a comparar el desempeño de los modelos de machine learning con cada una de estas categorías. Vamos a empezar con el random forest y lo que vamos a hacer es crear una función en donde vamos a ajustar nuestro modelo que vamos a especificar con nuestros parámetros, lo vamos a ajustar con nuestro segmento de entrenamiento y vamos a calcular las predicciones en ambos segmentos de entrenamiento y de prueba y vamos a calcular el área bajo la curva de esas predicciones y vamos simplemente a imprimir los resultados. Empecemos entonces a compararlos, miremos qué sucede con el One-Hot Encoding, tenemos el segmento de entrenamiento, el área bajo la curva es 0.84 y para el segmento de prueba es 0.80. Ya que queremos ver qué tan bueno es nuestro modelo con datos que no fueron utilizados para el entrenamiento, vamos a estar comparando las diferentes técnicas en el segmento de prueba. Entonces continuemos. Ahora utilizamos la codificación por conteo y nos damos cuenta que el área bajo la curva subió un poco comparado al One-Hot Encoding. Sigamos mirando qué sucede, la siguiente codificación son las etiquetas ordenadas, vemos que subió otra vez 0.82, la codificación por la media más o menos el mismo resultado y los pesos de evidencia más o menos lo mismo, 0.82. Si comparamos los diferentes valores del área bajo la curva en los segmentos de prueba nos damos cuenta que obtuvimos el peor desempeño cuando utilizamos la codificación One-Hot y esto se puede explicar ya que los árboles tienden a disminuir su desempeño cuando tenemos muchas variables en nuestro conjunto de datos. Recuerden que la codificación One-Hot lo que está haciendo es crear una nueva variable binaria por cada categoría de nuestras variables. Ahora miramos que el resto de las codificaciones tienen más o menos un desempeño similar, lo cual es de esperarse ya que estas técnicas son similares crean una relación monotónica entre el target y las variables transformadas y los algoritmos basados en árboles son no lineales, por lo tanto tienden a no mejorar su desempeño o a no influenciarse mucho por estas técnicas. Igualmente vemos que son mejores que el One-Hot Encoding y que podemos obtener buenos resultados con nuestro modelo de Machine Learning. Continuemos ahora evaluando el desempeño de las codificaciones con la regresión logística. Vamos a seguir un procedimiento similar que con el Random Forest y vamos a crear una función donde simplemente vamos a ajustar nuestro modelo de regresión logística, vamos a calcular las predicciones y luego vamos a calcular nuestra área bajo la curva comparando ya sea el segmento de prueba o el segmento de entrenamiento. Empecemos con el One-Hot Encoding, vemos que tenemos 0.79 en nuestro segmento de prueba. Sigamos ahora con la codificación por conteo, vemos que el área bajo la curva baja 0.72. Esto se puede explicar, esta disminución en desempeño, porque quizás el One-Hot Encoding lo que está haciendo es preservar esa relación lineal que puede existir entre las variables y el target y el conteo definitivamente pues no crea esa relación monotónica, de ahí la disminución en el performance en el área bajo la curva. Sigamos con la codificación por la media, vemos que el segmento de prueba tiene un bajo desempeño, puede ser indicativo de que se están creando quizás sobreajustes, habría que mirar en más detalle. Si por último miramos los pesos de evidencia vemos que el desempeño mejora sustancialmente y esto es como discutimos en la lección porque los pesos de evidencia fueron desarrollados, fueron diseñados pensando en modelos de regresión lineal y por lo tanto estos modelos tienden a beneficiarse sustancialmente de este tipo de codificación. Hemos llegado al final de esta demostración y espero que hayan aprendido nuevas herramientas, nuevas técnicas para la codificación de variables categóricas y que hayan aprendido en la práctica cómo estas técnicas pueden influenciar el desempeño de los diferentes modelos de Machine Learning y por lo tanto es importante tener en cuenta qué modelo vamos a utilizar y cuál técnica de codificación es la que mejor o la más apropiada. Eso es todo por ahora y muchas gracias.